Venga la forma madera siguiente, Bolívar Jesús Rubén Víbora. De Falcón, el campeón nacional José Felipe Vargas Centauro. De Miranda, el campeón nacional Redis Campos Viorito. Y del guarico Rogelio Santana en Barba Bubugi. Estabran Rogaza y Hotel de Raza Sweet presentan este turno. Turno 18. 18. Primera salida de esta copa el grupo Rondón. Luis Rondón se abrió el toril. Y se abrió el toro. Falcón, 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 el campeón nacional José Felipe Vargas Centauro. Errónea. Estaba acarrapando a mano cruzada. Se la llevó a mano cruzada para el tapón de la manga. Se la apartó Vargas y el toro se cayó por el filo del lomo. Guarico, 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 guarico. Rogelio Santana que lo que pasó fue el rastrillo. Se la apartó y el toro lo largó. Bolívar, Bolívar. Jesús Gruber. Víbora. De Miguel Gruber. Todo lo que gira en el tapón de la manga. Por la tarantana Gruber se la apartó. Y por el filo del lomo. Toro solo. Falcón, Falcón. El campeón nacional José Felipe Vargas. Centauro. De Big League. Rondeador. Guencho. Taro que gira en el tapón de la manga. Tapón Grupo Roncrat. Taro que se viene recostadito de la tarantana José Felipe Vargas. Del estado Falcón. Por la taranquera. Centauro. Que pasa a mil. Taro que se va derrapando por la taranquera. Felipe José. José Felipe Vargas. A manos cruzan el centauro. El rondeador se la apartó. Y por el filo del lomo. Guarico directo a la cola. Guarico. Rogelio Santana. Barba es bugui. Usted sabe que si se apoya en el toro, Estefanía lo regaña. Taro que se para a seguir corriendo. Rogelio Santana del Guarico. Taro que se va a manos cruzadas. Guarico. Dos minutos. Taro que va arrapando. Se la apartó. Y el toro lo largó. Estefanía. Falcón, Falcón, Falcón. El campeón nacional José Felipe Vargas. Centauro que se echó allí donde lo ven detrás del toro. Y él lo que pasó fue Rastrillo. Falcón el toro. José Felipe Vargas. Centauro de rondeador. Toro Echadora. Taro Echadora. Sinchando y apretándolo el 19. Carabobo. Blaguaira. Guarico. Y Amazonas. Se para el Taro. Seguir corriendo. Buen ganado. Taja Barrios. A manos cruzadas. Se la apartó Felipe. Y para el fiel balamo. Guarico. Un minuto pasadito. Rogelio Santana. Barba. Buggi. De Víctor Ríos. Treinta segundos. Rogelio Santana. Belegan del Toro. Once y doce. Valle de la Pascua. Como la Pascua no hay. Campeonato femenino. ¡Vamos! Héctor el Hombre de Chimo. Solo alarma. Tiempo vencido. Eso está el turno número 18. Primera salida quedó así. Gruber de Bolívar. Una coleada efectiva. Vargas de Falcón. Tres coleadas efectivas. Santana del Guarico. Dos coleadas efectivas. Y para el turno del treinta sí. Lo que le dije el diecinueve prevenidos.